Música 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 No tengas pena, no tengas pena, que te enseñe a amar, pues ya sufrió como tú, jamás, jamás, no había querido, pero no pasó, y está contigo, ven, ven, te enseña a amar. Amén, Cristo nos enseña a amar, aleluya, amén, 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 entonces esta canción, esta canción la compuso el hombre, el autor, cantante, el hombre cantante, autor, cantante, cristiano, amén, aleluya, y el canto se llama, Cristo nos enseña a amar, autor, su nombre, autor, Adán Ledesma, de acá, de México, de México, de qué parte de México, Michoacán, de Michoacán, un saludo a toda la familia cristiana, amén, amén, gloria a Dios, amén, gloria a Dios, ¿Cuál otra tiene cristiana? Porque hasta dónde es, él es del estado de Washington, pastor, Cristo lidera, internacional, ministerio, ministerio, poderoso, oiga, ¿qué otra sabe cristiana? Usted está en el ministerio internacional, ¿no? Sí, sí, amén, gloria a Dios, ¿cuál otra cristiana trae ahí? ¿Ustedes van a llorar? La verdad, ve, le damos a todos, ve, le hacemos bien a todos, a llorar. Mi amor está en Cristo, se llama, este canto se llama, especialmente para todos mis hermanos allá en Washington, dice. En el mundo entero, está globalmente. Ok, para todos aquellos hermanos que escuchen este canto, se llama, mi amor está en Cristo, amén. Mi amor está en Cristo, en Cristo, en Cristo, mi amor está en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, mi amor está en Cristo, en Cristo, y él está aquí, Y él está aquí. Mi amor está en Cristo, en Cristo, en Cristo. Y él está aquí. Y él está aquí. Es el pan de vida, de vida, de vida. Es el pan de vida, de vida, de vida. Y sigue leyea. Y él está aquí. Y él está aquí, él está allá. Mi amor está en Cristo, en Cristo, en Cristo. Mi amor está en Cristo, en Cristo, en Cristo. Y él está aquí. Y él está aquí. Mi amor está en Cristo, en Cristo, en Cristo. Y amor es el Cristo, el Cristo, y Él está aquí, 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 y Él está aquí Y si le hallará, es el pan de vida, de vida, de vida, de vida. Y si le llegará, y si le llegará, y si le llegará, y si le llegará. La 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 la... La la... Y él está aquí. Y él está aquí. Y él está aquí. Aleluya. Él está aquí. Amén. El autor y cantante de la canción. ¿Cuál es su nombre? Adal es el autor de este canto. El amor está en Cristo. Para todos ustedes. Que lo escuchen. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios, mi hermano! ¡Gloria a Cristo! Vamos a recolarte aquí. Esa canción es hermosa. Sí. Esta es la cartel. El disco lo tengo grabado. Yo todos los discos lo regalo. ¿Esta no trae? No trae. El otro que canté y este yo lo regalo. Sí, claro. ¡Wow! Nunca te vendí uno. Que no quiero vender el empujero. Eso me puso él en mi bolsillo. Amén. Yo lo regalo. Voy con las iglesias, llevo mucho. Pongo a mi esposa para preparar todos los discos. Me regalaron. ¡Wow! Que bien, que bien, que bien. ¡Wow! Tremendo. A ver, otra. Una más y ya. Una más. A ver, otra. Otra, a ver, otra. A ver, otra, a ver, otra. Salve, Malena. Alba, salve. Ella también es su mamá. Sí, su tía. Y hasta nació también. También, todos estamos aquí, somos nacidos. Pero siempre hay que te invitar a nacer de nuevo todos los días. Hay que nacer. Todos los días que hay la cruz. Todos los días nacimos. Este canto se trata de eso. Si es antes de que nacemos, nacemos y debemos nacer verdaderamente en Cristo Jesús. ¿Verdad? ¿Por qué? Debemos nacer verdaderamente en Cristo Jesús. Este canto se llama El León Despertó. Es un canto que precisamente es de eso. Que nacemos y debemos de nacer de nuevo. Así como Cristo le dijo a Nicodemo, debes de nacer de nuevo. ¿Qué le dijo a Él? Debo ir en el estómago de mi madre. Dice, no. Nacer del Espíritu. Nacer de la gloria. Así este canto dice eso. Y de perdonar. Tenemos que perdonar. Porque si Él nos perdonó, tenemos que perdonar a nuestros hermanos. Amén. Porque si no perdonamos tampoco, Él nos perdonó. Wow. El León Despertó. El León Despertó. Aquí, hermano, presentamos acá de San Antonio, acá. El León Despertó, acá, con doctor... Adán Ledesma. Adán Ledesma, de acá de... San Antonio, Tessas. Futuro hogar de Cristo libera. Y en el nombre de Jesús Cristo. Diga Amén. 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 Aleluya. He vuelto a nacer. He vuelto a nacer. He vuelto a nacer. Estaba dormido, El León Despertó. El León Despertó. Pues había subido. He vuelto a nacer, he vuelto a nacer, estaba dormido, el león despertó, el león despertó, pues había sufrido. Pues había sufrido, caminaré, perdonaré, por donde quiera que yo vaya perdonaré, un rey iré y lloraré. No me da pena, todo quedó atrás, todo quedó atrás, ya todo olvidado. Ahora soy feliz, aquí en la gloria de Dios, te diría la vida, te quiero, te quiero. Te diría el amor, te quiero, te quiero, te quiero. Te diría el mundo, les amo, les amo a todos. Caminaré, perdonaré, por donde quiera que yo vaya perdonaré, un rey iré y lloraré, no me da pena. He vuelto a nacer, estaba dormido. Estaba dormido, el león despertó, el león despertó, el león despertó, pues había sufrido. Caminaré, caminaré, perdonaré, perdonaré, por donde quiera que yo vaya perdonaré, un rey iré y lloraré. No me da pena, no me da pena, todo quedó atrás, todo quedó atrás, ya todo olvidado. Ahora soy feliz, ahora soy feliz, ahora soy feliz, aquí en la gloria de Dios. Ay, le diré al mundo, les amo, les amo a todos. No me da pena No, no me da pena Aleluya Muchas gracias mi hermanazo Vamos a ir en el cielo Aquí vamos a montar el ministerio Que tenemos en San Antonio Ese es el objetivo por estar aquí Estoy en este estado Así que, lo importante es que cada década no te acabe a nosotros. Cristo libera internacional. Se llama Cristo libera internacional. ¿No trae tarjeta? ¿Usted? ¿No trae? ¿No trae tarjeta? ¿No? ¿Es lo principal que es? Sí. ¿Orta nos da el teléfono? Claro, da el teléfono. ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Amén, Alfredo, sí. La comunico con los hermanos es clave, ¿me entiendes? ¿Ok? Cristo nos libertó y uno de los... Uno de los... Somos los oros. Amén. Los oros. Los oros de Cristo. Se llama los oros de Cristo. Soros, oros. Los oros de Cristo. Oros de Cristo, se llama el... La canción se llama El león despertó. El león despertó, la canción. La última. Esa es la última. Ya nosotros dijimos el nombre. Sí. Se llama el león despertó. Y el hermano que es... Autor, cantautor. Autor y convocator. Autor y convocator. Tremendo. Un honor. Bueno. Pero déme el número de teléfono. Ah, sí. Ahora es mi número porque... Eso es un honor, hermano. También, también, también cristiano. También cristiano. Aleluya. Andamos conmigo. Wow. Wow. Déle un mensaje a la gente, hermano. Su hermano, eh. Muchos hermanos que vienen a ustedes, hermanos. Mensaje aquí. Sí. Aquí estamos en San Antonio, Texas. Estamos en San Antonio, Texas, en el restaurante, mi tierra, café. Vale, con la publicidad enseguida. Jajajaja. Ah, mi hermano aquí. Mano aquí, gozando con los hermanos. La que conozco con los hermanos. Esto es una de las características de un hermano ese. La unidad. La unidad. Ok. Y la libertad que Cristo nos da a nosotros. Porque vamos a estar aquí en San Antonio, trabajando. Gozando de la unidad con los hermanos. Ándale, pues, hermano. Dios la bendiga. Usted, ¿qué en su vida es? Colombia. Colombia. Yo soy de Michoacán, México. ¿Muchoacán? Acá hace dos meses anduve allá. ¿Cómo? Hace dos meses anduve allá. No fui a mi familia. Pero hemos ido a hacer pedigas. No. Con el pastor. Ok. Hay revelaciones que yo estuviese con los hermanos. Por la abierta. Y el Espíritu Santo, hermano. Y tuve mucho hecho. Wow. Estaba en el pibre, por lo que se vea. Vine. Había martes de... No, no, no. Aprender en ser negros. Bueno, pues, entonces, ahorita regreso. Aquí ya tenemos que ser. Pero no está nada de cárcel. Ok, bien, que bien, bien. Amén. Incluso buscan lo que nosotros trabajamos en la que es lo espiritual. Ahorita le mando un mensaje. Liberación y sanidad. Eso contó el fin. A nivel mundial. Yo tengo una escuela. Una escuela. A nivel mundial. Online. Y vamos a estar también aquí. Después de poner un canto de repente. Un cartillo de esos. Y luego así. Doy un permiso. Ah, bueno. Dile, 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 dile. ¿Me da permiso para qué? Sí. Aquí el pastor, ¿cómo se llama usted? Roy el Muñoz. Roy Muñoz. Le damos permiso de parte de Cristo Jesús. Estos cantos que los publique. Para muchas partes. Para donde él quiera. Del mundo. Uno a la vez. Cada de estos cantos. Para que la gente se transforme. Viva y conozca el amor de Cristo. En sus cantos. Que son de él y para él. Amén. Amén. Gracias, gracias. ¿Lo va a poner? Sí. Ahora tú te lo enviar. Tú lo enviar. Tú lo enviar. ¿Por qué? ¿Por qué? Así para cuando. Te lo enviar por tus celulares. Ok. Te lo enviar. Ya está. Mi trompe. Mi tía. Mi tía. Mi tía. Mi tía. ¿Cómo se llama? Amalia. Amalia. Yo tuve una novia. La primera de mi novia. Estaba Amalia. Está bien. Pues ahí se recuerda. Y tengo una revela para pedirle perdón. Porque hubo algo allí. Ah. Que yo no supe. Entonces. La reté. Y ella me rogó mucho. Porque yo estaba chavo. Y yo creía que era otra cosa. Pero después supe. Y eso se lo contó a mi padre. Confesó algo. Y se vino de la ciudad. Ahí de Pablito. Y Rubio. Conmigo. Ella quería casarse conmigo. Y todo. Pero yo supe. Yo este. Como cuando se fue. Se vino a la ciudad de México. Yo sentí así. No como un celo. Y este. Y no. No se llamaba Amalia. Amalia Carmen. Y eso. Yo no lo he visto. Pero yo tengo que hablar con ella. Y él le mandó a decir. Que me perdone. Claro. En el camino ya nuevo. Pues ya muy nuevo. Claro. Que es diferente. Claro. Pero yo sí necesito. Decirle el por qué. Vía en la mañana. Muchas gracias. Pero decirle el por qué. Porque yo no sabía algo. Que a ella le hubiera pasado. Que a ella le hubiera pasado. Ahí en la familia. Entonces ella por eso se había ido. Y allí. Se fue de por ahí. Por eso. De vergüenza. No había perdonado por allí. En los días. Muy bien. Se la tiró. Entonces yo le debo. Amalia. Hay que buscar a Amalia para que él pueda. ¿Malia Carmen? ¿Usted se lleva el teléfono de mi sobrino? Sí. ¿Qué es el nuevo sobrino? Ándele. Este es el nuevo sobrino. Este es el nuevo sobrino de él. Ok. Pero usted. Usted. Llévese el teléfono. Apúntalo. Apúntalo. No, pero ahí tiene el mío. Cuando me hablen aquí lo agarro. Ok. Eso. Pero me llame y me da. Ya que me llamen después. Sí. Ok. Porque quiere. Quiere. Que ahora usted es su sobrino. Ya lo haya. Ok. Está bueno. Dios me lo bendiga. Jajajaja. Está sanita. Sanita. Oh, sí. Sanita. Muy buena. Ándele pues. Dios me lo bendiga. Amén. Dios me lo bendiga. Y hay que seguir predicando. Amén. Amén. Hasta que Jesús venga a buscarnos. Predicando. Con la palabra de Dios. Totalmente. Aleluya. Dios me los cubre. Me los cuide. Se los pasen bien aquí. Amén. Con este calor. Ya está caliente. Está fresco. Aquí está. Líder. Dicíndale. Dicíndale. Ok. Yo no sé que ellos tienen. Porque yo nunca he hecho. Y ya le dije nada. De ahora y por ahí. Esto que me dio hoy. Gracias a Dios. Porque es para él mismo. O sea, muy ligado. Esto es para él mismo. Oiga. ¿Y cómo supo que queríamos cristiana música? Delicioso compañero. El otro compañero me dijo que. Que le salió a pedir. El cristiano. Sí. Y yo voy a ver si quiere. Porque yo los que traigo yo. La mayoría son de las propias. Porque estas vienen del corazón. Vienen inspiradas por él. Tremendo. Y inspiradas por el Espíritu Santo. Amén. Ahí la vencida. Ahí está. Aquí estamos. Aquí trabajamos nosotros. Que andamos. Ustedes le contestar. Pues ahí es nuestra red. Amén. Bueno, pues. Aquí estamos aquí ya. Aquí. Amigo, aquí ya. Vamos allá. Gloria a Dios. Chao. Cristiano hermano le dice un abrazo. Cristo libera. Es diciendo. Gloria a Cristo. Que los mandaron. Que los otros le dijeron allá. Pira Cristiano.